y acá sigamos llegando hasta el árbol grande grande aquí hay millones y millones de lucecitas de foquitos como podemos ver pues la verdad que es una gran cantidad de luces no por allá por el otro lado estamos a intentar llegar allá para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá hay muchas luces así es amigos pues espero y sea de su agrado este video amigos como les estaba mencionando ahí pues compartiendo con ustedes como siempre les he dicho trato ahí de compartir con ustedes ya sea las actividades bonitas, cualquier cosa que me que me que me guste pues trato de compartirlas con ustedes amigos ya casi allá está la entrada miren la otra calle ahí está el árbol vamos a ver vamos a ver pues así es amigos como decoran en estos áreas de eeuu amigos como les decía ahí anteriormente pues me gustaría ahí que que me compartan ustedes también me dejen un comentario ahí cuéntenme cómo decoran allá en su país o si me ve de acá mismo de eeuu pues me imagino que ha visto lugares bien bonitos, muy decorados, con bastantes luces, bastantes foquitos ¿ya vieron? ¿eh? ¿eh? jejeje está grande ¿eh? entonces vamos a llegar ahí ¿eh? 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 así es venimos recorriendo todo de por allá venimos recorriendo todo de por allá vuelta por acá y pues ya pasamos por acá y ahora nos metimos por acá la no está muy bonito qué le parece no había visto acá creo que no habíamos pasado por acá tientese a ver el árbol ahí así es amigos ya vemos la estrella que está hasta arriba vamos a dar una vuelta pues abajo pues no hay nada simplemente es el pastito no no se puede ahi está un sign que dice guau mire tanta luz ya vio que dice ahí? mire que dice ahí el sign no te vas a ir en el árbol no te entras no entrar ven vamos a seguir caminando salgamos a la calle ahi ya que ahi vamos a seguir caminando los arbolitos pues ya más pequeños verdad? son unos arbolitos babies de verdad no? y otros no que está ahí un poquito grande y está este grande así es mis amigos este espero ahí les esté gustando este vídeo amigos que con mucho cariño pues estoy llevando para ustedes como quiera que que lo vayan a ver espero que sea de su completo agrado mis amigos y pues que vamos a seguir caminando por otro ratito ya que tenemos tiempo aún muchas lights muchas lights hola mira ahí está el tree ahí está un como forma de arbolito mire cuántas lights tiene ese carro ahí vemos los carros también un poco decorados con lucecitas con lucecitas navideñas ahí pues están unos camellos que son esos no? hay gusto eh mire noa que son esos allá ve noa que es eso que está allá todo son unos camellitos son camellos 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 ya no encontramos el carro no? no se acuerda a donde no es que no hemos llegado todavía donde está el carro aquí estamos todos estábamos como la mitad de camino todavía nos falta mucho así es amigos la verdad que pues si el área que está decorada aquí pues si es bastante amplia pues ya llevo caminando aproximadamente como un poquito más de de 10 de 10 minutos y pues ahí pudimos ver la cantidad de 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 pues de de foquitos verdad amigos? de decoraciones que le han hecho a los árboles ahí está un policía mire no? ya lo veo ese? es un es un carrito de es un carrito de policía ese mire no, no es 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 fake si es fake eso no porque se muevan ajá así es así es hasta por allá por donde están las cosas verdes es donde está está parqueado el carro no? no, el carro está parqueado allá donde están las cosas verdes hasta allá te acuerdas? no, eso, lo único de eso no? no, no hemos pasado ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? Toyland ¿qué significa? yo no sé ¿qué dice?